El Partido Alianza por la República no ve afectación mayor a la propuesta de reforma electoral que plantea el partido FSLN en la Asamblea Nacional. En realidad, revisándola, son cuestiones de semántica, hay algunas cosas que sí son de fondo, pero para nosotros, mientras los deberes de los partidos políticos no sean puestos en discusión, estamos bien, digamos, ¿cuáles son los deberes de los partidos políticos? Involucrarse de manera proactiva en los problemas políticos, sociales y culturales en busca de la estabilidad, la paz social y el desarrollo económico de la nación. Eso lo tenemos siempre. Hay algunas cosas que nosotros estamos viendo que sí, eso nos perjudica un poco, pero hay sus maneras, ¿no?, de manera legal sin violentar lo mandatado por el Consejo Supremo Electoral y es que ya las campañas hubo una reducción de más del 50%. De 75 días las presidenciales pasaron creo que a 42 y de 45 días las municipales solo 20 días para hacer campaña. Pero aquí hay muchas formas de hacer campaña sin violentar la ley electoral. En 2021, el gobierno de Nicaragua también impulsó una reforma electoral previo a los comicios, donde omitió las recomendaciones estructurales de organismos internacionales especializados en el tema. En este caso, no se espera ningún tipo de cambio mayor al texto original. Por ejemplo, en uno de los artículos antes se hablaba de la impugnación con 4 o 5 días, ahora se habla de 72 horas, son categóricos. Y en otros casos se habla también de aspectos más de todo aclaratorios de la ley, habla de los artículos 184, 175 específicamente. Y lo otro es que también las ternas que van a presentar los partidos políticos van a ser consideradas y tomadas en cuenta. Eso es muy importante porque es algo que nosotros hemos venido pidiendo. Y lo otro tiene que ver con cambiar los números de votantes de las juntas receptoras de votos, que antes eran 400 y ahora van a ser 600. Eso viene a simplificar un poco el trabajo. ¿Por qué? Porque hay juntas receptoras de votos donde habían 80, otros de 120. Entonces, se están agrupando y eso es parte de una reorganización que nosotros, los partidos políticos, lo venimos pidiendo desde el 2012. Y que viene a simplificar también la consecución para la búsqueda de los fiscales. Ahora, me imagino que ahora no van a ser 13.000 juntas, quizás van a ser 9.000, 8.000. Y eso nos va a simplificar el trabajo porque recordemos que estas elecciones son de casi 6.000 candidatos en 153 municipios. Entonces, buscar personas en estos momentos está como bastante complicado. Marcos Medina, Noticias 12.